Sean todos bienvenidos al canal de La Construcción. Hoy día hablaremos sobre cómo nosotros tenemos que comportarnos cuando hay un movimiento sítico. Hay que el terremoto o hay que el terremoto que te asusta la noticia puede ser afectado por tu casa. Por eso, lo primero que tenemos que saber es de qué está construida en nuestra casa. Esto quiere decir cuál es el material que está hecho. Por ejemplo, madera, adobe o simplemente concreto. La variedad de materiales para construir es enorme. Por eso nosotros tenemos que conocer, primero que nada, cuáles son las características de estos materiales. Hoy existe una gran cantidad de materiales con los cuales nosotros podemos construir. En esta construcción nosotros nos aseguramos que las fuerzas que están involucradas en un movimiento terúrico no nos hagan el destrozo. Nosotros obviamente no queremos que suceda. Estos materiales pueden ser adobe, madera, cemento, lingón, concreto y fierro. El rutinamiento de dos materiales, ya sea con el concreto o con el acero, permite la resistencia suficiente para que nuestra casa, nuestro edificio, resista los movimientos tan grandes que son los sismos reemplores. O sea, bien, hemos hablado de que los sismos son grandes. ¿Por qué son tan grandes? Porque la escala de estos sismos fue creada por un señor Richter. Así que este señor, de que le puso su apellido, fue el que dijo, uno Richter, dos Richter, tres Richter, hasta diez Richter, de uno al diez. ¿Qué pasa con esto? Esto pasa con que un movimiento dos Richter, si lo ponemos en escala, el tres es mucho mayor, cien veces mayor. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque es una escala logarítmica, va a ser logarítmica a ser X. Es decir que si tenemos un sismo grado tres, el sismo grado cinco va a ser doscientas veces mayor que el grado tres. Así, un sismo grado seis, en Chile, la población no se asusta, pero en el extranjero sí se asusta. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a que el movimiento telúrico, en Chile, las casas, los edificios, están hechas para soportar este grado de tanta magnitud de fuerza, magnitud de monumento en este tipo. Pero, ¿qué pasa con un grado ocho o con un grado nueve? ¿Qué va a pasar? ¿Están preparadas las viviendas para resistir un terremoto de tal magnitud? No lo sé, solo ahora hay que esperar. Pero vamos a lo que nos reúne en esta ocasión. ¿Qué hacemos nosotros cuando empiezan a moverse la Tierra? ¿Qué empiezan a sonar los vasos? ¿Y empiezamos con el tema de que nos asustamos? Bueno, lo primero que yo les recomiendo y lo primero que debemos hacer es, concierto en la calma, alejarnos de los vidrios, de las ventanas y toda cosa que tenga vidrios que pueda explotar, porque nos puede hacer daño, obviamente, y acordarnos siempre de que existe el triángulo de la vida. ¿Qué es esto? Me preguntarán. ¿Es toda aquella posición o toda aquella ubicación donde yo me puedo aburrucar en posición fetal? Y que no me cause daño. Por ejemplo, si estoy acostado, rodar en la cama y colocarme a un costado de la cama. ¿Qué va a suceder con esto? Si es que llegase a caer algún elemento desde el techo, va a protegerme la cama. Recuerden, vean ustedes qué es lo que es el triángulo de la vida. Hay harta información en Instagram. Bueno, en este primer video ha sido todo. Nos estaremos viendo aproximadamente. Si tienes alguna consulta, la puedes dejar dentro de los comentarios. Y tú sabes qué hacer. Ponle like o compártelo.